Hola gente, bienvenido en un nuevo vídeo de Pokémon TSG Pocket y nada, como sabrán, el juego sale oficialmente en dos días y yo aún no lo estoy jugando y a mí me gusta mucho el tema de un poquito fuera del juego, de qué pasa con el juego y tal de si va a tener éxito, se está funcionando, etcétera. Entonces hoy vamos a hablar un poquito de eso de lo que me sorprende es que hay prácticamente cero campaña de marketing para el juego solo hubo un evento en Japón que era uno de TSG normal o de cartas físicas y luego metían este mini evento, ¿no? Hay dos cuentas de X de Twitter, ¿no? Esta es la en inglés que probablemente llega a unos 30 mil seguidores van subiendo tweets de la cuenta japonesa, ¿no? Es esta que tiene casi 100 mil seguidores y tiene casi más seguidores que la cuenta, la oficial, la TSG, la de cartas físicas, en lo que lleva años y años pero bueno, el punto es que sólo como publicidad te están dando estos, faltan tres días la verdad que están bien los videitos, pero un millón de impresiones, tal, pero este fue el evento que le dije y lo que quería destacar es eso, que no hay prácticamente nada de el Pokémon TSG Pocket como publicidad y tal, ¿no? Entonces, el juego ya tiene 6 millones de predescargas, está siendo un éxito, entre comillas, para tan poca publicidad que tiene, ¿no? Es Pokémon, obviamente, pero los juegos de cartas son los más nichos que hay, ¿no? Entonces, o van bien o no los juega nadie, ¿no? Y los mejorcitos son Marvel Snap, está en su segundo año, va brutal, de hecho, este es un acercamiento a Marvel Snap en el sentido de que son partidas más rápidas que el Pokémon Live normal, ¿no? El Pokémon de cartas normal, TSG, ¿no? Que creo que es más de 60 cartas o algo así, y este va a ser un mazo de 20 cartas, ¿no? Y a mí me gusta mucho el concepto, que le invito a que vean el otro vídeo de por qué me gusta tanto el juego, me llama tanto, o le tengo tanto hype, que es el concepto, ¿no? De cómo funcionan, ¿no? De las evoluciones, de todo, ¿no? Aparte que está, eso, adornado con el mundito de Pokémon, ¿no? Y son Pokémons que la mayoría conozco, ¿no? Pero bueno, el punto es que tiene 6 millones de pre-descargas antes de salir oficialmente, o sea, globalmente, mejor dicho, y tiene más descargas ya que el Master Duel, ¿no? Que es el último juego que se le sacó Yu-Gi-Oh! Tiene más de 75 millones de descargas, el otro como pre-descargas, ya tiene 6 millones, a solo un mes, ¿no? Que realmente estuvo en la Store, y sale oficialmente en dos días, como le dije. Marvel Snap sería su competencia más directa, tiene 10 millones de descargas, pero ya lleva dos años, ¿no? Y es Marvel, o sea, IP de Marvel es muy potente también. Entonces, lo que quiero decir es que yo creo que se va a posicionar súper bien el juego. Dígame usted el comentario si creen que va a tener éxito o va a fracasar, lo que sea. Yo, como juego, le veo mucho potencial. Se ve que lo orientan mucho a que sea el tema de coleccionismo por las cartas son brutales, ¿no? Más que el gameplay como tal. Pero yo creo que el gameplay se ve bastante sólido y divertido como para que pueda tener éxito también competitivamente, ¿no? O sea, que haya ranked y tal, ¿no? Y que a la gente le guste jugar realmente el juego, no solo coleccionar las... Las cartitas, ¿no? Y esta es la competencia más fuerte que tiene el juego, es Duelings, que lleva como 7 años, creo, si mal no recuerdo, o más incluso. Y también está en PC. Pero el juego más jugado de PC, o sea, de Steam, de cartas, es el Master Duel. Y Yu-Gi-Gi-Oh tiene aún más descargas, perdón, el CSG porque tiene más descargas en móvil. Así que pinta bien, pinta bien, gente. Yo no quise hacerlo en Nueva Zelanda, el VPN y tal. Voy a ver cómo lo juego. Voy a hacer un directo, el 30, obviamente. Y voy a subir vídeo, probablemente suba vídeo diario del Pokémon, de mazos, cartas. Se ponía al Discord, le invito a que se ponía al Discord. Este, ahí tenemos una salita de chat, no para hablar del juego, compartir mazos, cositas. Sobre el CSG Pocket. Y nada, sé que ya llega un poquito tarde porque la gente ya está jugando, está subiendo vídeo. Hay gente que ya hace torneo, como aquí está, ni salió al juego oficialmente. Pero, un poquito más, gente. No sé qué le parece a usted el juego. Yo creo que va a ser un éxito rotundo. Lo que digo de nuevo es que me sorprende muchísimo que no le den casi nada de publicidad, ¿no? Y justo está el rumor de que mañana se anuncia la Switch 2. Entonces, no sé si va a afectar eso. Sí, de verdad, mañana se anuncia la Switch 2. Que siempre falla, ¿no? Con sus predicciones, pero... Todo Twitter, o sea, todo Internet va a estar inundado con esa noticia. No se va a apagar mucho. Si sale un día ante el lanzamiento del CSG, porque no. Pero bueno, veremos qué pasa. Yo le tengo muchísima ganas de juego, la verdad. Y creo que eso es un éxito rotundo, ¿no? ¿Cómo crear el contenido y tal? No sé que vaya a funcionar. Evita a unos YouTubers que le va más o menos, tal. La comunidad de cartas, ese juego de cartas suele ser muy chiquita, pero suele ser muy, muy, muy fan, ¿no? Suele ser una comunidad fuerte, como Marvel Snap y tal, ¿no? O Yu-Gi-Oh, no Yu-Gi-Oh, no Yu-Gi-Oh. También tiene, hay mucho creadores de Yu-Gi-Oh y tal. Y la comunidad está todavía ahí aguantando años y años. Así que siendo Pokémon y... El juego pinta brutal, entonces, lo podrían conseguir. Yo... Yo creo que podría ser un juego que perdure años. No como un Pokémon GO, no había dicho, no. No tan masivo, ¿no? Porque es más visual, ¿no? El Pokémon GO al Pokémon... O sea, los juegos de cartas generales a poquitas gente. Le llama la atención, ¿no? Pero bueno, no sé. Solo quería comentarlo. Mañana capaz hago un vídeo sobre... Seguro mañana van a ver noticias de... De las próximas... Realmente no voy a subir leaks. Yo nunca subo leaks porque nunca ayudan al juego. La gente sé que entiende que le da hype y todo, pero realmente hace que siempre tenga menos impacto los lanzamientos, el contenido que va a llegar en el juego. Y eso afecta directamente al juego, ¿no? Entonces sé que es lo que más da visita, pero no me gusta el tema de los leaks. Pero voy a hablar siempre de los eventos o cosas así que vayan saliendo sobre el juego. Ya un poquito más oficial, ¿no? Bueno, gente, un poquito más. Como les decía, considero iniciar el Discord. Seguirme aquí en YouTube. Y también hago directos, ¿no? Me pueden seguir por ahí. En YouTube morado, ¿no? Así que nada. Nos vemos en el vídeo mañana. Y los espero el miércoles para el stream de Pokémon. A ver qué tal nos va. Chau, chau.